Sibiliano Pujaro. Pujaro narco, con los presos no se jode. Atentamente, RR. Bueno, a ver, esto se trata de las nuevas amenazas. Aparentemente vendrían del lado del clan Riquelme. El clan Riquelme, un conocido grupo narco que viene amenazando al gobernador Pujaro desde los últimos tiempos. Pujaro viene ejecutando políticas que tienen que ver con esto de basta de privilegios para los presos. En Mendoza ya se sacaron los celulares. Y eso ojalá siente un antecedente importante. Acá se pararon además a los cabecillas, los aislaron. Luego de eso fue la amenaza a la familia. El gobernador tuvo que sacar a su familia de Rosario por este tema y desde el Ministerio de Seguridad de la Nación le prometieron ayuda, por supuesto federal, pero estamos en comunicación con Carlini allí, desde Rosario mismo. Tengo gusto saludarte, ¿cómo va? Leo, a ver si te... Mientras restablecemos la información, digo, son amenazas y denuncias que ya se venían conociendo. Sí, a ver, hay un detalle importante y esto voy a graficarlo. Vos cuando agarrás un hormiguero y le pegás un palazo, las hormigas salen enfurecidas. Esto, metafóricamente hablando, es lo mismo. Cuando vos accionás contra estos grupos, salen enfurecidos. Bueno, a esa furia hay que combatirla. Hay que seguir y no cesar y no ceder. Sí está pasando un mal momento porque tuvo que sacar a la familia de la provincia, al gobernador, pero bueno, el gobierno nacional tiene que acompañar con políticas de seguridad en serio y políticas contra el narcotráfico sobre todo. Sí, que es debatible y discutible. Digo, sacás a tu familia pero te queda toda la sociedad, ¿no? Toda la sociedad. Digo, es raro, son mensajes políticos. Digo, el tema es que las amenazas eran puntualmente contra sus hijos, contra su familia y claramente está en la primera línea de batalla. Yo entiendo que en los últimos días había sido contundente el gobernador, ahí lo estamos viendo en pantalla justamente con sus declaraciones. La lucha contra el narcotráfico, esto de las cárceles, por ejemplo, de máximo perfil, de aislarlos nuevamente, que haya una inteligencia criminal como corresponde, por ejemplo, para evitar que manejen todo desde adentro de los penales, a través del aparatito, el teléfono celular, que te acordás que los esconden en cualquier lugar de la celda. Pero ahí terminamos siempre en una discusión, hasta a veces me parece medio absurda, ¿termina siendo el problema el celular o la convivencia que existe hace años en Rosario? Nosotros hablábamos todos los días con Carlos del Frade, él es periodista y diputado provincial, escribió mucho sobre narcos y él habla directamente de organizaciones narcopoliciales, porque dice que es inevitable para este tipo de estructuras tener coniviancia de las fuerzas de seguridad, porque si no, no podrían moverse con la facilidad que lo hacen. Chicos, un narco, uno de los integrantes... Es natural para ello, ¿viste? Claro, uno de los narco integrantes de los monos tenía un celular que había sido incautado, a ver, incautan un celular, lo guardan en un lugar, en una bolsa, en una termosellada, lo guardan, ese celular lo tenía en poder un narco. O sea, ¿cómo lo agarró? ¿Cómo llegó a sus manos? ¿Por la policía? ¿Por el servicio penitenciario? Digo, no somos inocentes tampoco, entonces hay una conivencia. Pero acordate, Marate, que no solamente usaban el teléfono celular, por eso digo, son varios factores y tiene toda la razón Sofía en ese sentido, hay connivencia, sí la hay. Incluso hay llamados en los que se han previsto crímenes realizados con el teléfono público que está dentro de la cárcel, no solamente con el teléfono celular, digo, va mucho más allá, claramente se tiene que investigar quiénes son los que están cuidando a los narcos dentro de los penales, dentro de las unidades, pero al mismo tiempo, quiénes están afuera haciendo el trabajo sucio. La clave, el secreto es la inteligencia criminal. Y cuando digo esto, algunos se... Pero cuánto falta, Marate, cuántas cúpulas cambiaron. Nada, nada. Pero no falta, digo, esto es voluntad... Parece algo utópico. Pero es voluntad política eso, nada más. Che, adentro, ¿con quién se reunió? ¿Con quién se juntó? En el horario que viene a visitarlo, además de los familiares, ¿quiénes vinieron? Es simple, lo que pasa es que no hay voluntad política para hacerlo. Bueno, también hay otro factor que es muy importante y no se puede despreciar, es que los grupos narcos ya manejan un poder muy alto. Ese poder también se mide económicamente. Y muchas veces los narcos tienen para ofrecer más plata que lo que ganan los policías, los que los tienen que cuidar, los que los tienen que proteger. Y de esa manera es muy difícil, sobre todo en la situación de crisis que atravesamos. Sí, y otro detalle importante que va a ser noticia, porque los narcos, digamos, los transas, los dealers que reciben la droga de los narcos grandes, hoy por hoy tienen tanta conexión y tantos manejos que ellos mismos, el narcomenudeo está exportando droga a países como Estados Unidos. En las próximas horas van a tener un grupo de colombianos que fueron detenidos exportando TUSI a Estados Unidos, la famosa cocaína rosa. O sea que ya el narcomenudeo que está en un nivel medio ya está teniendo los contactos para estar a la misma altura que el narco grande. Una metodología superior. Otro dato que nos daban el otro día es que los narcos que quedan en las inmediaciones de Rosario, los que están haciendo estas amenazas, no son las cabecillas de las bandas, son las segundas líneas, porque un guille cantero, los líderes de esas bandas, están en penales en la provincia de Buenos Aires, no en Rosario. Pero allá ya las segundas líneas tienen el poder para amenazar a un gobernador en repetidas ocasiones. Pero sabés que en ningún caso, porque él dice lo del gobernador, me viene lo del gobernador, lo del supermercado de la familia Antonella Rocuso, digo, se involucraron con políticos, digo, nada, ningún caso termina siendo bisagra para una decisión política tan grande que se ve que involucra mucho más de lo que nosotros pensamos. Javi, a vos te asombra, a ustedes los asombra las segundas líneas? Marco Estrada lo conocen, Dumbo lo conocen, eran cuarta línea. Terminaron siendo líderes, por eso digo, entre ellos se van peleando el poder y llegan a lo más alto desde la cuarta línea, no de la segunda, de la cuarta inclusive. Bueno, a ver, esta semana vivimos en vivo al aire uno de los episodios más terribles en cuanto al narcotráfico, que fue lo que sucedió en Ecuador. Digo, ¿a cuánto estamos de que en Argentina suceda algo similar? Porque en Ecuador estás asistiendo a dos guerras al mismo tiempo. Primero la lucha de la política del Estado contra el narcotráfico y después de los mismos integrantes y líderes de los narcos disputando el territorio entre ellos, peleándose entre ellos. Y acá sabemos que es así, cuando meten preso a uno de los líderes. Bueno, a rey muerto, rey puesto. Siempre hay alguien que va a cuidar ese negocio y rearmarlo para que no se pueda combatir. Hay algunas diferencias sustantivas. Por un lado, Ecuador, el lugar en el que está puesto, forma parte de una ruta donde pasó Colombia, donde pasó México. Estratégico. Tienen claro, tienen ya un camino allanado y son, de hecho, algunos desprendimientos de esos cárteles que funcionan en otros países. La Argentina, obviamente, hoy no está a esa altura, pero sí, claramente, queda a todas luces la importancia de atacarlo antes de que esto siga agrandándose. Hay un dato también, Gastón, que quiero conversar con vos, porque Luis Petri, el Ministro de Defensa, está presionando para modificar la ley que actualmente no permite a las Fuerzas Armadas involucrarse en el combate contra el narcotráfico, porque las Fuerzas Armadas no pueden meterse en todo lo que tiene que ser en seguridad interior, claro. Bueno, lo quieren modificar. Y el peligro es que eso es exactamente lo que se hizo en México y en Colombia antes de que la cosa se pusiera peor. O sea, eso no fue hasta el momento una solución. Y lo que mete miedo es que justamente meter gente que no está acostumbrada a tratar con esto, bueno, siga acumulando para que se fortalezcan esos cárceles y no se reduzcan. Hay un detalle importante también, son dos gobiernos distintos, el porteño y el nacional, pero tienen, digamos, funcionarios afines en común. Hay algunos en común. Patricia Bullrich pidió el manejo de lo que tiene que ver con el servicio penitenciario federal, por lo tanto ahora pasó del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad. Bueno, ahora lo próximo se va a reunir con la gente de la policía de la ciudad, Diego Cravet, y lo que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad, ¿para qué? Para pedir, por favor, que desalojen a los presos de la salca de guía. Y den el cupo en el Servicio Penitenciario Federal, que tanta puja hubo, ¿se acuerdan? Con Garrigós de Rebo y de Alessandro que no querían dar cupo y terminaban fugándose los presos de las comisarías. Bueno, esto para ampliar el cupo en las cárceles. A ver, ampliar el cupo. Claro, el cupo vas a ampliarlo porque hay, digamos, las capacidades están extremadamente, digamos... O porque está superpoblado y abarrotado. Lo mismo pasa en las alcaldías y en las comisarías. Bueno, planteo. Hay lugares en los que no deberían estar los detenidos. Pregunto, ¿van a construir más cárceles? Me parece que esa es la idea. Sí, Patricia Bullrich ya dijo que está construyendo cárceles. Esa es la idea. ¿Está construyendo dos cárceles? Sí, igual es a largo plazo. Mi opinión siempre es lo mismo. Cuatro escuelas, una cárcel. Siempre, digamos, para mí es la estructura. Cada cuatro escuelas, un penal. Sí, sí, atacar las causas más que las consecuencias, ¿no? Porque las consecuencias ya llegamos tarde. Mirá lo tarde que es acá. Lo de Rosario es tardísimo. Siempre termina siendo todo tardísimo. ¿Cuántas víctimas más no tenemos que lamentar? ¿Cuántas amenazas más? No, y la solución, insisto, no es militarizar el barrio, sino, como decías vos, más escuelas, más educación, mejor salud, mayores oportunidades, porque empiezan desde muy chiquitos y la razón es esa, la falta de oportunidades para alcanzar un trabajo mejor o condiciones de vida dignas para su familia. Y la inteligencia criminal es fundamental. A ver, muchos se escandalizan con el espionaje. Es el espionaje contra los delincuentes. Totalmente. Para eso se usa la inteligencia criminal, lo que son los servicios de inteligencia, ¿no? Para, digamos, para pavadas, para periodistas opositores, políticos opositores. Es para esto. Se juntan en la cárcel, ¿quién con quién? Si está por salir este, ¿qué está haciendo? ¿Se está juntando con otra banda, con otro grupo narco? Es para eso. Eso sería parte de la solución también. Chicos, les agradecemos por esto. Vamos ahora con un último momento. Y arrancamos así, Crónicas 20, 24.